Hola mi gente, Tropical y los ciudadanos, soy Gustavo Baropsa y esta noche, esta noche es una noche muy especial, me siento que un príncipe, ¿no? Un rey con tantas princesas chingüentes. Señoras y señores, directamente aquí desde Leyendas Bar en el aniversario de nuestras amigas... ¡Las princesitas! Y, ¿qué harían? El hombro cumbia. Estaba tan seguro de nuestra relación Que nunca imaginé ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Muchachas, un aplauso para ustedes, nombre. Qué bonito, qué bonito estar conviviendo en esta noche muy bonita, porque también estaba yo mirando que muchos grupos les mandaron saludos, son muy famosas, ¿qué onda? ¿qué se siente? A ver, bueno, aquí por aquí empezamos contigo, cuéntanos algo. Ay, bueno, queremos agradecerle a todos los grupos que participaron y a todos los grupos que nos mandaron sus videos. Todavía faltan muchos más grupos que nos mandaron sus videos, que desafortunadamente no hemos podido poner, pero, este, pues, se van a ir poniendo. Órale, pues, a ver, bueno, pues yo creo que vamos a presentar a todas y cada una de las muchachonas, ¿no? A ver, por allá empezamos. ¿De dónde? ¿Cómo se llama y de dónde es? A ver. Mi nombre es Delia Alegría y soy del estado de Querétaro, México. Ah, vámonos del otro lado. Mi nombre es Araceli Carrion y soy de Cuernavaca, Morelos. ¡Eso! No, ¿de dónde? A ver, ¿cómo? Soy de Marifer y soy del EFE. Yo soy Lupe y soy, pues, de aquí. Pues, de aquí, ah, por allá atrás. Mi nombre es Blanca y estoy de Moreno. Eso, ahí está, de ese lado. Ah, mi nombre es Yuridia y soy del estado de Puebla. Eso, Puebla. Hola, Chosti y soy de Los Ángeles. De Los Ángeles, vámonos. Ah, mi nombre es Kenia y soy del estado de Querétaro. Mi nombre es Viviana y soy del estado de Veracruz. Isabel de Zacatecas. Mi nombre es Brenda y soy de Michoacán. Alice Maldonado y soy de Puebla. Por allá atrás. Mi nombre es Brenda y soy de Guadalajara. ¡Eso! Ahí está. Oye, ¿cuántas brendas hay o qué onda la cosa? Ahí, en total tenemos cuatro brendas. Pero... ¡Hijo de la verdad! Muchas brendas. Sí. ¿Hay alguna otra más? ¿Es otro nombre que sea? No sé que haya de dos, tres. ¿Nada más ese? Este. Ah, bueno, pues, ahí está, ¿no? Están en especial, dice. Bueno, y queremos que nos cuentes algo de la trayectoria. Bueno, más que menos, ¿cómo empezó todo esto de las princesitas? Tú cuéntanos, ¿quién es la líder? ¿Cómo surgió todo esto? Ah, ¿hay presidenta? Sí. Bueno, cuéntanos un poco de cómo surgió el nombre de las princesitas y todo eso. A ver. Bueno, comenzamos el 26 de julio de hace tres años, que no sé qué año es, pero empezamos nada más Marifer y yo y bueno, de ahí salió como, gracias a Marco Jaime y a Juan Alberto que nos apoyaron desde un principio, de ahí surgió el nombre de las princesitas y bueno, de ahí pues salió como esa, esa como cosita de agregar más chavas y se empezaron a agregar más y más y más y bueno, hasta lo que somos hoy en día. Gracias a, a ellas, ¿no? Porque todas, las princesitas son ellas. Y ahora, ¿qué es lo que hacen las princesitas? ¿El apoyo a la música? ¿Qué tipo de música? ¿Cuáles grupos? ¿Cómo en general? ¿Cómo está la cosa? Pues, las princesitas es un club de chavas, somos amigas, primeramente que nada, somos amigas, eso es lo más importante y lo más bonito de esto y nosotros simplemente nos juntamos, vamos a bailes juntas, apoyamos, más que nada el ambiente sonidero, pero pues a que nos inviten, ¿no? Tenemos siempre las puertas bien abiertas a todo el mundo. Ah, eso está muy bonito. Ahora, este, ¿cuáles, bueno, de ahí, cuáles siguieron, cuáles son las que tienen más tiempo, cuáles son las que apenas entraron aquí al club de las princesitas, ¿cómo está la cosa? Se fueron agregando poco a poco, de principio nada más éramos dos, después se fueron cuatro, seis, hasta lo que somos hoy en día, que las más nuevas son Brenda y Alice, ellas dos, las últimas. Las que, las nuevecitas, ¿no? Las últimas. Están recién salidas, ¿no? Sí. Oye, a ver, pásale por aquí el micrófono a esta muchachita, porque desde hace rato, vengase, vengase, vamos a preguntarle aquí, a ver, desde hace rato que no hay que no se ponían al tiro aquí las muchachas, aquí esta muchachona estaba ahí, como que ahora les me van a escuchar, cuéntanos, de todas las princesitas, que tú eres la que manda, tú eres la que las regaña, ¿cómo está la cosa? No, aquí también nadie manda a nadie. ¿No? No, claro que no. No. A una que a otra les le damos las orejas como se portan mal, pero de ahí en fuera todas son niñas muy obedientes. A ver, cuéntanos, ¿quién es la más alegre de todas? Ay, pues creo que todas, todos, todos tenemos un algo por dentro muy alegre, en un corazón. Pues sí, yo sé que también, yo también tengo algo por dentro, tengo corazón, pulmones, todo eso, ¿no? Pero, no, 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 no hay una que sea como que más alegre, que, digo, se juntan y que sea que sea más, que prenda la chispa, ¿no? Pues todas somos, todas somos igual. Yo. ¿Eres tú? ¿A quién le estoy preguntando, verdad? No es una niña normal. No, pues con razón ahí lo del nombre, ¿verdad? Ay, ay, ay. Oye, ¿quién es? Hay una que sea la más enojona, así como que la más seria, no sé, de todas. ¿Quién? ¿Quién? Ah, no, no. No te creo, no, no te creo. Pero seria Delia, es una mujer. ¿Sí? ¿Delia? Sí. Muy seria. Es una mujer muy seria. Ah, ok, bueno, pues lo vamos a creer. Y este, oiga, ¿quién es la más bailarina? No sé, ¿quién le gusta más? Qué barbaro. No, pues. ¿Sí? Tú eres la que... Bueno, ando representando en Los Ángeles, que es muy diferente. Pero no, casi no, a la que se he visto más en los bailes es como aquí a Yuri, a Marifé. Y luego tú, ¿dónde has andado? Ay, es como soy chiquita, no me veo, pero ya no. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una princesita para entrar al club? Ah, quiero aclarar que yo no soy presidenta, ¿ok? Pero tú eres la que dicen que eres la líder, ¿eres o no? A ver, muchachas, ¿eso no es? Yo soy la que la regaña a todas. ¿Sí? Soy la que la regaña. Ah, pues ahí está, entonces sí eres la presidenta, ¿no? No, soy la regañona. Bueno, a ver, dinos. ¿Es la revoltosa? Ah, ya ves, y... Este, ¿cuál es el requisito que tiene que tener una muchacha para entrar al club de las princesitas? Pues honestamente no hay requisito, creo que simplemente que sea una chava que le guste divertirse, que sea alegre y sobre todo que traiga un ambiente positivo al club. Es lo único que queremos, porque aquí no es un club, es un grupo de amistad. Para mí, ellas no son un fan, para mí ellas son amigas. Ah, pues eso está muy bonito. Ahora, ¿tienen que estar casada, viuda, soltera, divorciada? ¿Cómo? No, no, eso no tiene que ver nada. No, aceptamos de todo, ¿no? Somos discriminadores. ¿Todas son, este, solteras, casadas? ¿Viudas? ¿Casada? O bueno, ya a ver, preguntamos ya luego a las casadas. Ven, ven, vengase, venga, 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 venga. A ver, venga muchachas, ¿ustedes qué onda, qué, cómo se maneja? No, no les dice el esposo, oye, ¿dónde vas, qué onda, qué? No, pues la mayoría se ve a sus trajes, pero ellos también me gustan a los trajes. ¿Son princesos también? Sí, son princesas. Ah, porque son poblanos. Es que los poblanos somos bien chingones. ¡Vara! Sí, estamos de ché. Y este, bueno, pues ya, yo creo que vamos ahorita a disfrutar, ¿no? De esta noche. Vamos a gozar, vamos a bailar. Y pues yo creo que un mensaje que quieran mandar las princesitas por ahí, a toda la gente. A Jonathan Corona que nomás, espera, pasa ahí, que no, hace bullying, pero... Hace bullying, pero no quiere venir para acá. Esa es muy buena onda. ¿Quién es Jonathan Corona? A ver, cámara, cámara, Jonathan. Es princeso. A ver, a ver. Las princesitas lo saludan, ¿no? Le decimos. Jonathan Corona, las princesitas te saludan. Jonathan, no sean groseras. Sí, no, no, por ahí ya se les iba a salir algo ahí que... No, no, no sean groseras. Todas las princesitas tienen que ser unas princesitas, ¿no? Bueno, a ver, ya para terminar esta entrevista, este... Vamos a pasarle el micrófono a cada una que dé un mensaje, ¿no? Un mensaje, no sé, a toda la gente que las está viendo, a toda la gente que las sigue, a los de los grupos. No sé, ¿qué mensaje les querían mandar? Algunos saludos en especial, no sé. A ver, todas y cada una. A ver, empezando por allá. Bueno, yo le mando un saludo a todos y mucho amor y paz para todos. ¡Eso! Primero que nada le quiero agradecer a todos los grupos que nos han apoyado durante todo este tiempo. Mucho más a los chicos de Corona de Reyes, que estamos aquí por ellos también. Ay, sí, especialmente ellos porque Corona de Reyes... Ay, eso no, está bien. Un besote bastante. ¡Uh! Yo también igual le quiero agradecer a todos los grupos que nos mandaron sus videos, a los grupos que nos han apoyado desde un principio y a los que no, igual. Se les quiere de la misma manera. En especial quiero agradecer al señor Federico Cruz. ¡Uh! Por todo su apoyo y a Porfi también. ¡Eso! ¡Ese Porfi! Este... Que hable. Y bueno, y agradecerle a los muchachos, a todos. Ok, vamos por allá porque se nos están escapando, ¿eh? Se nos están escapando por allá. A ver. Gracias a todas las personas por asistir y por este evento que es especial para nosotros. Muchas gracias a todos. ¡Eso! ¿Por allá? A ver, gracias a todos. ¡Órale! Esa estuvo nueva, ¿eh? No me la sabía. ¿Y a por acá? Gracias a todos, a todos los chicos que están allá adentro, que nos están ayudando a festejar este gran evento. Y pues, muchas gracias. ¡Eso! ¿Y de este lado? ¡Oh, mi carácter! Sí, sí. Tú, tú dile lo que te salga del corazón. No, gracias a todos, a todos, a los que vinieron hoy, a todos los sonideros, a los padrinos del pastel, que ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya queremos pastel? Adentro festejando. Y pues, gracias a las muchachas que me divierto mucho con ellas. Sí, se ve, ¿eh? Son muy buenas amigas, todas. Eso es lo que importa, la amistad. Por allá, se me escapó una. A ver, tráigamela. Se me anda escapando esa muchacha. A ver. ¿Qué le quieres decir a la cámara? ¿Cámara? Enfócamela. No, pues, gracias a todas ellas por ser tan lindas personas en el grupo y a todos los que nos apoyan y a los que vinieron a nuestro aniversario. Y a los que no, también. Ah, eso es todo. Ok, de este lado, a ver. A ver, por aquí. No, no le saque. Véngase ahorita. Esta es más brava, no se preocupe, ahorita le ponemos. No, pues, gracias a todos los que nos han apoyado, a los grupos en especial a Corona de Reyes, mis chiquitos. Ay, 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 irala. No se equivoca. El chiquitito de Juan Chávez. Y a todos los que nos han apoyado, a los sanideros, a Porfi, a Cruz, a Marco Jaime, a Yuri, por darme la oportunidad de entrar a este grupo. Muchas gracias a todas las muchachas. Eso, a ver, de ese lado. De una vez, a ver. Ah, bueno, gracias a Tropicali por venir aquí con nosotros. Hasta que alguien se acuerda de Tropicali, Dios mío. Acompañanos a festejar. Gracias. Y a ti también por venir con nosotros. Ah, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? O sea, la primera vez que vienen aquí con cámaras y toda la cosa. La primera vez en mi vida que me siento como un príncipe, aunque parezca sapo, pero, uy, qué gusto estar con tanta belleza, ¿eh? Y luego. Me hizo ser nurita. Ay, ay, ay. Y luego de ese lado, a ver. Pues yo quiero agradecer en especial a mi grupo favorito, que son los teles de Puebla, ¿verdad? Y pues agradecer a todas las chicas por la bienvenida que me han dado, ¿verdad? Soy de las nuevas. Y pues a ustedes también, chicos, gracias. Cada quien tiene su grupo favorito, ¿verdad? Cada quien. Corona. A ver, y por acá, nos faltuna. Véganse por aquí, nos faltuna. A ver, véngase, no se me escape. Véngase. A ver, ¿cuál es el mensaje? No, espérate, también. A ver. Se nos olvidó darle las gracias a los Saskis por las chamarras que van a arreglar hoy. Sí, también, muchachas. Y por los boletos. Gracias, Saskis. Gracias. Eso, ya ven. Hombre, tienen que estar al tiro, muchachas. A ver, por aquí. Bueno, antes que nada, le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. A la cámara también, a ti, por estar presentes en este evento. No, a la cámara no, al que la está agarrando, porque ya no aguanta, ya casi se cree. Bueno, es un gran esfuerzo que está haciendo, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, 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 claro. Y a cada uno de ustedes por estar, se llevará a cabo este tercer aniversario de todas las chicas, bueno, de nosotras. Y a todos los que se hicieron presentes en este día también. Y a los que no, pues también les agradezco. Les agradecemos de corazón, de parte mía, de todas las chicas. Muchísimas gracias. Y les deseamos muchas bendiciones y muchos abrazos. Gracias. Eso, ya lo dijo, eh. A ver, hey, muchachas, pongan atención, por favor. Ah, no se crea. No, no, ya lo dijo. ¿A quién le dijeron todas? Uchima. No. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Se lo dejamos o qué? No. ¿Tienes qué? No. No. ¿Tienes porte de presidenta? No. Tengo porte, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos unas votaciones? ¿Vean? Podemos. No, no. Podemos votar. ¿Cuál? Yuri. No, Yuri, ni modo, ¿te aguantas? Bueno, porque. Se va a quedar aguantando otros tres años más. Puede ser la subpresidenta. ¿Vean? Sí, bueno, ahí está, señores, para todos los que nos siguen ahí en el canal de Tropicali, pues ya lo vieron aquí. Un club de muchas princesitas y yo creo que pues van a seguir añadiendose más muchachonas, ¿no? Porque el ambiente que traen estas muchachas es un ambiente muy bonito y el apoyo, bueno, y sano, más que nada. Sí. Y el apoyo que dan a todos los grupos, ¿no? A todos los grupos, a todos los promotores que hacen los bailes aquí en Los Ángeles, California. Bueno, nos pedimos, vámonos a bailar, muchachas, ¿qué onda? Vamos a bailar, vamos a bailar, señores. Aquí, Leyendas Bar. Ahí está, mira, oye, ¿por qué tú no también eres una princesota? ¿Por qué no estás? No, dice, no, no, no. Sigue la lluvia de estrellas, aquí nos encontramos con nuestra amiga, la chica santanera, ¿eh? Siguen, siguen. Mucho gusto verte otra vez aquí, ¿eh? Te la vas a pasar muy chido, a bailar y a gozar. Vámonos, vamos a bailar, señores, vámonos, vámonos. Fíjense. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 voz de puebla no mames sonido sonido pero ahí está compadre como estado compadrito una vida él es la voz si eres la voz de puebla y ahora ya me andan ahí me van a demandar wey no mames como estado carnal que van a participar vamos a dar una participación a ver qué tal la salud por la cámara tropical y carnal ahí está nuestro aniversario pero aquí presentes de las señoras no Nos encontramos con mi amigo, mi amigazo del alma, mi amigo Mago, ¿cómo estás Mago? Oh my God, Alfredo López, oh my God. Puro tropical y como siempre un gusto de ver a Gustavo por aquí, a los chavos atrás de la cámara, qué gusto verlos, qué bueno que andas por acá, como siempre apoyando a las princesitas, lo máximo. Un gusto carnal, un gusto verte aquí en este tipo de eventos, yo creo que es bien bonito y bien importante el apoyo mutuo, especialmente a nuestro género, la cumbia, que ya ves que está muy decayente aquí en Los Ángeles, California. Pero gracias a este tipo de club, se da a conocer y el apoyo también, yo creo que infinito, que hacen estas muchachas para el grupo Naucali, ¿no? Siempre hermano, siempre creo que he contado desde un principio con Yuri Morán, que nos ha apoyado siempre, desde antes de ser las princesitas y otras chicas. Al rato vamos a regresar con más y por eso estamos aquí echándole ganas, haciendo música y haciendo lo que mejor nos gusta, que es presentarnos en un escenario y llevarles lo mejor a nuestro público. Ahí está, ya lo digo, mi amigo Mago, vocalista del grupo Naucali, presente aquí en el tercer aniversario de Las Princesitas. Seguimos, seguimos aquí echando cotorreo mi Mago, vámonos a bailar, a fuerza, ahí está, vámonos. El Caballero X, compadrito, ¿cómo estás esta noche? Aquí en el tercer aniversario de Las Princesitas, ¿qué onda? ¿qué nos cuentas? No, pues nos estamos pasando chidos, saludos a toda la banda y bueno, pues tenemos que ser partícipes de este tercer aniversario de Las Princesitas, las conocemos desde sus inicios, cuando estábamos en la radio y bueno, pues hoy venimos a acompañarlas a celebrar este tercer aniversario con buena música. Eso es todo, carnal. ¿Qué proyectos ahorita hay nuevos? ¿Cómo estamos ahí? Pues lo de siempre, la vez pasada que nos miramos, te comentamos, traíamos equipo nuevo, iluminación nueva y bueno, ahorita le estamos dando con todo. Estamos entrando ya al área de Los Ángeles, vamos a Fresno, San José, ya hemos ido a Phoenix, vamos la próxima, en el próximo mes vamos a Denver y bueno, pues le estamos dando con todo a lo que es el ambiente, el movimiento solidario por acá. Eso, pues vamos a seguir disfrutando de esta noche, jugador padre, mucho gusto verte, vamos a seguir disfrutando y bailando con Las Princesitas, eso es todo. Y esto es un éxito más, también es el rey, porque rey dice que manda, y Armando Peña, el propusísimo Slim, en Nueva York, huepa, 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 huepa. El color, el grupus, Andrés Ortega, el original, publicidades el placo. Es de Nueva York, el triple M, Andrés Angosール. César Bravo Sonido Congo